¡Hola chicos! Bienvenidos a FAN NICE ACANDYS Remasterizado Ok chicos, Emil Laco sacó una versión remasterizada del primer juego de FAN NICE ACANDYS Y sí, me llamó mucho la atención porque aparte que vi las imágenes se veían mejores gráficos Y quiero ver qué tal, a ver si cambió algo a lo original que jugamos hace tiempo Eh, FAMINI que requiere guardia de seguridad de 12 a 6, cámaras de seguridad, ambiente de seguro, bla 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 Ok, vengo a estar tratando un poco... Ah mira, eso sí cambió Ok, quiero darle una prueba, vamos a hacerle como venimos haciendo los... Anteriores juegos Ay wey... Oh, no va, qué sabe Y sigue siendo la cámara Ay... Ay, qué pedo Hola ¿Por qué mi... ¿Por qué mi mouse es...? Oh, tiene... Wey, qué pedo con mi... Mouse No sé qué pedo Ok, se supone que... Wey, qué pedo Mi mouse Se está... Yendo de lado Ah... Wey Ay... ¿Qué? No entiendo ¿Qué está pasando? No sé, a lo mejor no se puede ver, pero... Se está yendo de lado A lo mejor sea por... Por la... Cosa que le puse que... Que activara Ok, de lo que recuerdo es que tenemos que cuidarnos más de... Este animatronico que es Blank ¿Está en el secreto de Mark Blythe? No, ya no Ah, no, sí, quizá Si Si Si, conservo este secreto A huevos Ok, recuerdo que solo me tengo que cuidar de Blank en este nivel Pero... Se supone que a los animatronicos les brillan los ojos, ¿verdad? A ver... Aquí no, porque todavía no son activos Ok, aquí está Penguin No, Penguin viene salida de acá ¿Qué es eso? Wey, está muy complicado poner el... Mover el mouse Se mueve solo No soy yo, eh Algo le está pasando No sé que sea A ver... Se ve bien el juego Hasta eso sí Muy bien Muy bien hecho Wey, deja de moverte Ok, esto no estaba en el original La... la batería El botón Está bien Son las dos de la mañana ¿Y algo de la burguesa? No, no hace nada No sé si... Haga algo en... Un momento más futuro Ok, como saben la primera noche No es tan... Complicada Voy a... Voy a grabar esta parte Y después voy a volver a repetir el nivel Hasta que... Hasta... Que no me... Que me esté pasando esto de la sensibilidad de mi mouse Porque... Ay, como... Me... Me está fastidiando Ni siquiera puedo clicar bien los botones Ok, nadie se ha activado Es lo malo de las primeras noches en los juegos de FNAF No están tan activos Aquí está Chester Y aquí no me acuerdo quién salía Ok, aquí es como para irse a dos lados Y no le puse atención al tipo Aunque estuvo muy bien que pusiera los subtítulos Eso es bueno Ok Nada, por aquí Ay, cabrón Pensé que era alguien aquí, pero... ¿Qué? ¿Qué es esto? No, ok Me acuerdo que el calendario marcaba algo Cuando jugué el primer juego Pero ahorita no le veo chiste a hacerle A ver, ¿qué hay aquí? Ok, sí puedo oprimirlo Las narices, pero... Está muy complicado Porque está muy feo el mouse Ay, carajo Ve esto, cochinada Ok, no se ha ido ¿Qué fue eso? No hay nada No hay nada Ok, a ver Me acuerdo que... Candy es el primero en irse Pero obviamente no puedo... Asustarme todavía Porque todavía no me atacan Ay, ¿qué carajo? ¿Y este amigo? ¿Qué? A ver, ¿qué pasa si exprimo los botones detrás? No pasa nada Ok, todo muy tranquilo Nada por aquí Nada por acá Ay, si fuera ese guardia de seguridad Creo que sí me aburriría Estar checando a cada rato las cámaras Ah... Ah... Ok, Cindy ya se fue Creo que sí me acuerdo Hola, Candy Jejeje ¿Dónde está Cindy? Cindy... No miras que ya estás acá No... Tengo que tener cuidado Porque si no me van a atacar Ok, solo de aquí me tengo que cuidar Porque es donde venían ellos Mmm... No... Nada por aquí Hola, Candy ¿Dónde está Cindy? ¿Dónde la dejaste? Ah, aquí estás Ok... Yo pensé que ya me estaba preocupando Porque qué tal si ya llegan a mi oficina Pero por lo general solo llega una oficina Digo, solo llega uno una vez a la oficina Y es lo que me mantiene alerta Ok... ¿Dónde estás, Candy? Ya se fue Ok, Candy no está Cindy... Síguese acá, sí ¡Hola, Candy! Te veo... Y no te veo ¿Qué horas son? Las cuatro Y llevo la mitad del poder Ok... Eso es bueno ¡Perfecto! No hubo animación de entrada Así que no me voy a preocupar por eso Blank Está tranquilo Nada... Supongo que sí le brillan los ojos cuando estén en las puertas, ¿verdad? Ok... Creo que Blank no me va a... A traer problemas en esta noche O sea, ni se activa No... No... Candy está aquí Cindy sigue acá Nadie acá Perfecto... Perfecto... Son las cinco... Perfecto... Ya... Vamos a ganar la noche Al menos que uno de estos perros... ¡Hola, Candy! Te vas a acercar a mi puerta, ¿verdad? ¿Y Cindy dónde está? Ah, Cindy está acá Entonces me va a aparecer... Candy acá Voy a esperarlo acá Vamos, Candy ¿No vas a aparecer en mi puerta? ¿O tú, Cindy? ¿Nadie me va a aparecer en la puerta? Supongo que no Nadie me quiere Ok, visitarme ¿Dónde está Cindy? Cindy Cindy Ah, aquí está Ahí por acá la apague Es que les digo que... Está muy difícil Mantener el control... El control del mouse Ok... Eso estuvo... Relativamente fácil Hasta eso sí Ok, voy a ver cuál es el problema Que no maneje que el mouse... Eh... Se vuelva loco Ah, mira la... Si hay escena Cargando Es la cámara de seguridad, creo, ¿no? Que está revisando Según asesinaron a los niños ¿Cómo aquí no se pone loco el mouse? ¿A quién lo se está poniendo loco? ¡Hola! ¿Cómo se llama este cabrón? Vinny, ¿verdad? Se llama Vinny Y en el Fantasy 3 Candice 3 lo confirmó Que se llama Vinny Ya sabemos que me va a espantar ¡Hola! Estás muy feo Eres la copia barata de Mario Net Y me va a espantar aquí ¡Sí! En eso no cambio mucho Ok, chicos Completamos el primer nivel Y vamos a dejarlo hasta acá Espero que les esté gustando Bueno, obviamente les gustó la primera vez que lo subí Pero... Espero que le vuelvan Con más espantilidad este juego Ok, vamos a dejarlo hasta acá Y los veo para la segunda noche ¡Adiós! ¡Adiós!